La obra de Yannick Bellon, el trabajo de Yannick Bellon, se inicia en la infancia, porque es hija de una madre fotógrafa, que revelaba las fotografías en el cuarto baño, la bañera. No solamente muchas de las temáticas de sus películas están relacionadas con el tiempo, sino que ella filmaba en tiempos de rodaje completamente inhabituales en el cine, muchas veces durante un año las distintas estaciones, para trasladar las emociones de los personajes a través de la luz. En su primer largometaje para el cine, ella ya ha hecho cine para televisión y ha hecho documentales, y sobre todo ha trabajado de montadora, y eso se ve, el conocimiento del montaje, porque todas las estructuras narrativas, toda la composición de las películas de Yannick Bellon es extremadamente cuidada. Son películas de alguien que antes de empezar tienen mucho oficio.